En una horqueta de altadas hay un corral solitario y una cuadra sin relucho. Mi alazán, te estoy nombrando. Era una cinta de fuego mi caballo calopando, que en revuelta en llamaradas, mi alazán, te estoy nombrando. Trepo a los montes con luna, cruzo los valles nevando, mil caminos anduvimos, mi alazán, te estoy nombrando. Oscuro lazo de niebla te pilló junto al barranco. ¿Cómo fue que no lo viste? ¿Qué estrella andabas buscando en el fondo del abismo? Ni una voz para nombrarlo, solito se fue muriendo, mi caballo, mi caballo. ¿Qué estrella andabas buscando en el fondo del abismo? Gracias para ver el video. ¡Gracias! Gracias.